Esta es una gran primicia, lanzamiento mundial La espera se acabó, llegó el momento de presentar A la carnavalera más carnavalera, la internacional Goyorcita Goyorcita, 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 Goyorcita Goyorcita, 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 Goyorcita Por sus colores, por su aroma, por sus colores Yo te estoy buscando, Rosita mía, yo te estoy buscando, Dalian Moraza Yo te estoy buscando, Rosita mía, yo te estoy buscando, Dalian Moraza Vamos a bailar, vamos a gozar, por Raquel Goyorcita La internacional Goyorcita, Goyorcita, Goyorcita Enamorada por sus colores, ilusionada por su aroma, dichosa me siento, Rosita mía, te quiero, te adoro, Dalian Moraza Siempre con producciones Así se bailan los carnavales Eso, eso, eso Corazo, corazón, corazón, lleno sufracento Boquitos, boquitos, lleno llorecento Por falsa promesa de un mentiroso Por falsa promesa de un traicionero Por falsa promesa de un traicionero Siempre con la calidad indiscutible La internacional Goyorcita Aquí, allá Aquí, allá Aquí, allá ¿Dónde vayas? Eso, eso Eso, eso Una buena hecha, 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 una buena hecha Ah, ah Ahora Con la internacional Goyorcita Raquel Goyorcita Raquel Goyorcita ¡Ey! 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 ¡Es el arpa del Risha de Riri! Mamá quiere marazán, no te está queriendo marazán Aborra ya ni marazán, mamá quiere marazán No te está queriendo marazán, no piensa ni a mí en pan Borra ya más cancha, no te está queriendo marazán No te está queriendo marazán, no te está queriendo marazán Para nuestro amigo Alcides Chauca y esposa Zoraida Guamán ¡Cómo bailan los carnavales! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Oh sí! Guatima, ya te iba, no te está queriendo marazán ¡Mamá y su, eso, 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 Para los pueblos más carnavaleros San Cahuasí, Urbari, Roma, San José de Silva Y como se bailan los carnavales San, San, San Jairito, Re, 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 Jairito Qué rico los carnavales ¡Así me gozo! ¡Tuki, Tuki, Ay, de San Cahuasí! Siempre marcando la diferencia Cumpla internacional, corioresita, rapidiostrosa Ay, la serpentina tiene de colores Salida por el niño perfumadito Ay, la serpentina tiene de colores Salida por el niño perfumadito Tengo frotas marfales Si me busco, yo te compro, voy a ser pentina Ay, la serpentina estoy buscando Tengo frotas marfales Si me busco, yo te compro, voy a ser pentina Ay, la serpentina estoy buscando Pásame el agua Pásame el agua y la serpentina entalgo Tengo que mojarlas a estas chicas sombreritas Mejor bailemos nuestros carnavales ¡Ey! 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 ¡Eso sí! Llevo los carnavales Tengo que salta guati Bailemos, gocemos en esta fiesta Tengo lo cada baile, tengo sal y a boca Bailemos, gocemos en esta fiesta Ya con alegría, la tizana robando más corazones Con tu serpentina, chita, con polo con Ya con alegría, la tizana robando más corazones Con tu serpentina, chita, con polo con Siempre con nuestros carnavales ¡Guaxuani! Vamos a bailar, vamos a gozar Arruca las banderas ¡Que bien se siente! ¡Cómo se goza estos carnavales! A la pata violenta Cosa de camo Y a la pata guatita Saquita kikunaifa Marapa esta violenta Cosa de camo Y va a aguantar Ya con alegría, la tita kikunaifa Panti y Dios tapso de cala Dannefulza Buensos En ujuku Punta y amantes Este decide Y un nams Pa Panti y Dios Respons cruise Springs PAUL Bailems Y un nams Arruca San Antonio La gente buena de Sachacoto Como bailan con la internacional gollosita Así, 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 así Carnavalera Solo para ti Báilalo, báilalo Así, así Gózalo, gózalo Así, así Muévelo, muévelo Así, así Qué rico carnavales Llegó los carnavales ¿Con qué? ¿Con qué? Báilalo, báilalo ¿Con qué derecho me estás velando? Este derecho ya lo has perdido ¿Con qué derecho me estás velando? Este derecho ya lo has perdido Desde aquel día que me dejaste Este derecho ya lo has perdido Desde aquel día que me dejaste Este derecho ya lo has perdido Para el programa Dulce Amanecer Juanca Americano Con el gorrión En Berlosaro Siempre con Radio Reina Toma el más roguente de Tallacaja Allá bailamos los carnavales Muevanos los carnavales Muevanos los carnavales Muevanos los carnavales Muevanos los carnavales Como bailan los carnavales Muevanos los carnavales Muevanos los carnavales Ya no fue la niña de aquellos tiempos, y por lo tanto, si es tu cariño Ya no fue la niña de aquellos tiempos, y por lo tanto, si es tu cariño Arriba Pariahuelta, Zampantín, la gente buena de Pantín El niño también se baila a los carnavales Cantando baila, bailando baila, yo me conocí Cantando baila, bailando baila, yo me enamoré Cantando baila, bailando baila, yo me conocí Cantando baila, bailando baila, yo me enamoré Siempre, marcando la diferencia Producciones, Nuki Pukia y de San Kawasi De Raquel y Nostroza Todo me gusta, todo me gusta de ti Me gustan tus ojos, me gusta tu mirada Me gustan tus labios, me gusta tu sonrisa Me gustan tus ojos, me gusta tu mirada Me gustan tus labios, me gusta tu sonrisa Chiquita bonita Todo, todo me gusta de ti Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo Es una carnavalera Un bailito, un bonito muchachito Un chaco, un chino, un chino con el estilo Me gustan tus bailes, me gustan ese ritmo Este partito, un chino con el carnavaler Me gustan tus bailes, me gustan ese ritmo Esa gente que anunciara el carnavaler En tu tierra linda, también se baila los carnavales Cieno chicas, chiquita bonita, aquí y así Estás en mi mente, linda, por faí, no Estás en mi corazón, saca, coquín y otro Estás en mi mente, linda, por faí, no Estás en mi corazón, saca, coquín y otro Aquí seguimos a bailar Carnavales, carnavales, carnavales ¿Y dónde están los carnavaleros? ¡Arriba, salca, vací! Soy a salca, vacina, con mucho orgullo Soy a salca, vacina, para que lo pezcan De corazón no lees, salca, vacinita ¿Dónde estáis esperas, salca, vacinita? De corazón no lees, salca, vacinita ¿Dónde estáis esperas, salca, vacinita? ¡Para los carnavaleros! Alex y Joel con estudias En los Estados Unidos ¡Pásame la urbina! ¡Tanco, canto, serpentina! ¡Arriba la bandera peruana! Cantando guayna Yo me enamorado Cantando guayna Yo me enamorado Cantando guayna Yo me enamorado Es la sensación del carnaval Raquel y Nostrosa La Internacional ¡Goliorcita! Si me viste bailando hoy de esa noche Si me viste cantando hoy de esa noche Yo no pío, yo no pío, ay amor Yo no pío, yo no pío, yo no pío, yo no pío Yo no pío, yo no pío, yo no pío, yo no pío Yo no pío, yo no pío, yo no pío, yo no pío Con todo el aprecio Para Eliazar, Apel, Pimí y Esmeralda Cumbia Más carnavaleros de nunca Con tus mentiras, ahora tú vienes Con tu calumnia, ahora tú llegas Yo no pío, yo no pío, ay amor Yo no pío, yo no pío, yo no pío, yo no pío, yo no pío Yo no pío, yo no pío, yo no pío, yo no pío, yo no pío ¡Primero lo muestro! ¡Ante todo! Si me viste tomando agua en esta noche, si me viste borracha en esta noche Espera por tu culpa, bailamos mío, espera por tu culpa, cajillo mío Espera por tu culpa, bailamos mío, espera por tu culpa, cajillo mío ¡Ya tengas miedo a los desafíos! ¡Así se bailan los carnavales! ¡Aaah! 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 Mentira, mentira, ay amor mío, yo no pido, no pido, cariño mío ¡Santos calumbias, ay amor mío! ¡Santos mentiras, ay amor mío! Mentira, mentira, ay amor mío, yo no pido, no pido, cariño mío ¡Santos calumbias, ay amor mío! ¡Santos mentiras, ay amor mío! Gracias por ver el video.